Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video y estamos en slither.io Vamos a continuar, es decir, no vamos a continuar porque no es un juego que continúe Básicamente vamos a jugar otra partida, vale, o sea, ayer jugué y pues me apetece volver a jugar Vale, aquí estamos, vamos a ver chicos, voy a intentar hacerlo a la primera, vale Intentar estar en el top 10 a la primera, lo veo bastante complicado porque es muy complicado, vale Yo no soy tan bueno jugando y solo jugué ayer, no jugué más Así que hay que tener muchísimo cuidado porque no tengo ni, uff Mira, ey, ey, lol, ¿habéis visto ese skin? Es el skin de, me piro, es el skin de la story de Android ¿Me estás contando? ¿Desde cuándo? Si no lo he visto por ahí, o sea, ese es nuevo Bueno, nosotros tenemos al de PewDiePie que es mejor, mira ese, mira ese ¿Qué haces? Cabeza ojo Míralo, que pesa los pequeñitos, tío, me dan una rabia los pequeños, están ahí intentando matarte como puedan O sea, es que son, madre mía, tío Vale, a ver, para estar en el top 10 tenemos que conseguir por lo menos 7000 Lo único malo es que son 7000 ahora, luego serán más porque la gente va pillando O sea, va siguiendo, va aumentando, ¿vale? O sea que, y nosotros tenemos ahora mismo 100, o sea, 200 solo, tío Me voy a tener que poner al lado de algún gigante de estos Y si, hostia, ¿qué le pasa a mi muñeco? Vale Y si falla, pillarme todo, tío, ojalá, ojalá falle a alguien Mira, si fallara este, es que, madre mía, o sea, sería OP Por cierto, hay gente que está palmando, ¿no? Porque en la... o sea, no pone el nombre, ahora sí Es que no pone el nombre en... me voy para el centro mejor porque si no... Vale, vamos a ver Es que tenía ganas de volver a jugarlo, tío, me gustó, me gustó Uf, 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 casi, madre mía, chaval Muchísimo cuidado que esto no... mira, mira, a ver, ¿qué haces? A mi enundado Me quiere hacer el lío el tío, ¿eh? O sea, aquí la gente es muy rabiosa Vamos a ver Mira, 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 mira Toma, chaval Uf, vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡Dios! ¡Dios y Dios! En un segundo ¿Cómo me he puesto, chaval? 1500 en un segundo, ¿vale? Que no es mucho Pero, oye, tampoco te creas tú que es poquito, ¿vale? Muchísimo cuidado Vale, mira ese, y muere Y me mata, tío ¿En serio? Vale Ya estamos aquí, chicos, de vuelta La he palmado Como siempre No sé si la habréis visto No sé si la habré puesto Porque ha sido lamentable Pero, tío, o sea Es que es muy complicado Mira, mira, mira Si este palmara Pues Todo sería... mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahora sí Así sí Así sí ¡Dios! Así sí Dios, Dios, Dios Dios, 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 así sí, así sí Madre mía, madre mía, madre mía Vale, 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 vale Ahora sí, ahora estamos consiguiendo algo Así sí somos grandes, tío No, tío, le puede haber hecho un lío a ese Que no sé ni cuál nivel va, pero seguramente va ¡Buah, sí lo han matado! ¡Dos! ¡Dios, he hecho! He hecho 2.200, o sea, he superado lo que he hecho antes Vale, último intento, chicos, última partida Vale, vamos a ver, hemos hecho 1.500 En la primera partida Y hemos hecho 2.200 en esta última ¿Vale? O sea, en esta ya Tengo que hacer ya 10.000, ¿vale? Es imposible, pero bueno, no me lo creo ni yo Pero lo voy a intentar Vamos a ir poquito a poquito, cogiendo nuestras cositas Y vamos a intentar, pues, pillar estas cosas ¡Ostras, ostras, 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 ostras ¡Ostras, ostras! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, despacito, despacito! ¡Despacito! Así es como se crece, ¿vale? De poco a poco, ir robando la gente Ir robando, poco a poco E intentar que no te maten Obviamente, ¿vale? Y este tío de aquí es muy fuerte Fijaos El tío ese, o sea, muy fuerte El rojo ese Me quiere hacer el lío Y no sabe ni cómo, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es intentar Estar al lado de toda esta gente Mira, mira, mira ¿De cuánto? ¡Uy! Ya estoy en 1.500 Vale El truco es estar El truco es estar al lado de los grandes Por si se chocan Ir corriendo y ¡Bum! Reventarlos, ¿vale? Atentos 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 Están muchísimos por aquí, tío Mira, mira, mira Hay un montonazo, tío Alguien se va a chocar Fijo Voy a intentar no ser yo Pero es que alguien se va a chocar Fijo, tío Mira, aquí se ha chocado alguien ¿Veis? Y como se ha chocado alguien Vamos todos ahí como si fuéramos unos Unos buitres, ¿vale? A reventar Mira, mira Este me quiere hacer el lío Pero hay que tener cuidado En serio, tío No se puede morir alguien Sé, chicos Sé, chicos Que estoy en peligro Es decir, estoy en un sitio Muy peligroso Porque me pueden hacer el lío O sea, me pueden roscar Y puedo morir Lo sé Lo entiendo Pero aún así me quiero arriesgar un poquito Porque si no me arriesgo Jamás voy a intentar O sea, jamás voy a llegar al top ¿Vale? O sea, es muy complicado Mira, ese de colorines Hay que tener mucho cuidado Atentos Atentos Mira, y ese también O sea, cualquier bichito aquí Es complicado, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Mira ese, tío Qué ladrón, qué ladrón Vale Ya tenemos Vale, 2200 Hemos superado la marca Que hemos hecho antes, chicos Atentos Atentos Ostras, otro PewDiePie Y está chetado, ¿vale? Como se equivoque Me lo cargo No se va a equivocar Ese no se va a equivocar Vale Lo único fuerte Es que cuando Contra más grande eres ¿Vale? Más te cuesta girar Entonces Cualquier chiquitín Te puede hacer el lío Si sabe jugar, obviamente Así que hay que tener muchísimo cuidado Vale Son 8000 puntos El top base Y ese pequeñito Me quiere hacer el lío Lo que no sabe es que yo hago así Y adiós O sea A vuestras casas Vale Que no soy tonto, ¿vale? No soy tonto Aunque igual sí que lo soy ¿Veis? El tío me quiere hacer Chócate contigo mismo Ala, pesado Que eres un pesado Qué pesado es el tío ese, tío Míralo Míralo Me quiere hacer el lío Y no sabe cómo Qué coraje me da Cuando los pequeñitos Se quieren hacer los listos, tío Vale, 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 vale Pero tío Me cago en ¿Sabéis lo que pasa? Que tendría que haber continuado hacia adelante Bueno, no está mal, ¿vale? 3.900 O sea, 3.000, le digo yo 2.900 puntos Vale, me he superado Ha estado bastante guay He jugado 3 partidas Aunque he jugado más Lo que pasa es que me han matado Tan, tan, tan Penosamente Que ni las he puesto El caso, chicos He jugado 3 partidas En una he ganado 1.500 puntos Si no recuerdo mal En la otra 2.200 Y en esta 2.900 Vale, voy mejorando Pero no alcanzo el El top 10 Es lo malo Pero bueno De hecho Estoy aquí mirando Fijaos Las skins que hay Y no está la de Android O sea He visto que hay un chaval O unos cuantos chavales Que tienen una skin Con la Con el símbolo de Play De la Play Store ¿Cómo se llama? ¿Se llama Play Store, tío? La Store de Android No me acuerdo Bueno, el caso Es que Lo he visto Pero no está por aquí O sea, no sé cómo tienen ese skin ¿Veis? O sea, no está No está Pero bueno Ay, Dios mío Espero que os haya gustado el vídeo, chicos Que os haya entretenido Aunque sea un poquito A mí siempre me gusta este juego Siempre No sé Me divierte Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Like y compartid Y se agradece Mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chau 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 Chau